Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTecan. Os traigo muy buenas y refrescantes noticias porque ya tenemos fecha y primeros spoilers de la próxima colección de Magic conocida como The Lost Caverns of Ixalan, cuya traducción oficial al español aún no conocemos, pero probablemente sea las cuevas perdidas, o las cavernas, perdón, las cavernas perdidas de Ixalan. Volvemos al plano de Ixalan, ya sabíamos que en noviembre, 14 de noviembre, concretamente fecha oficial de lanzamiento en Magic Arena, volvíamos al plano de Ixalan, ese plano de Ixalan, como he dicho en alguna otra ocasión, digamos de una especie de América precolombina con dinosaurios, en el cual ya estuvimos en 2017, justo cuando salió la beta de Magic Arena, salió Ixalan con sus dos colecciones, y bueno, fue una colección de aprecio un poco peculiar porque incluyeron dinosaurios, incluyeron temas de América, temas también, digamos, de conquistadores, piratas, vampiros, una mezcla un poquito extraña, un poquito inverosímil. Bueno, volvemos a ese plano de los dinosaurios y también de, bueno, pues la América precolombina y, bueno, veremos un poco porque la información de momento es escasa. 14 de noviembre es la fecha, colección legal en estándar, saldrá para Magic Físico, saldrá para Magic Arena y también para la vieja plataforma digital de Magic, conocida como Magic Online. 14 de noviembre, no queda nada. En breve, el 20 de octubre, empiezan las publicaciones de spoilers oficiales, aunque ya tenemos en estos primeros días algunos adelantos, ¿de acuerdo? Podemos ver, por ejemplo, aquí algunas de las imágenes, como podéis ver, son realmente claras la temática de Ixalan ya conocida previamente, ¿de acuerdo? La combinación es un poco extraña, pero es por darle un poquito más de gancho a la colección, ¿vale? De combinar dinosaurios con piratas, con cosas así, bueno, pues ya vimos en la Ixalan anterior y parece que vamos a continuar con un poco esta idea, ¿no? Este mismo estilo de dibujos, como podéis ver aquí, quizás un poco extraño, como digo, pero es para darle gancho a la colección. Bien, vamos con la primera carta, primer spoiler, no lo tenemos todavía en español, la información, como digo, está únicamente en inglés y comenzamos fuerte porque comenzamos con Huadli, que, bueno, tiene otras versiones en forma de Planeswalkers. Poet of Unity, por tres, es un 2-3, criatura legendaria, humano, guerrero y bardo, un poco extraño que tenga estos tres tipos, un bardo, guerrero, es un poco extraño, ¿verdad? Por cierto, símbolo de colección, este simbolito de aquí, que ahora veremos con más detenimiento y aquí tenéis el código de tres letras de esta colección LCI, Lost Caverns of Ixalan. Cuando Huadli, poeta de la unidad, traducción mía al español, entra en el campo de batalla, buscas en tu mazo una tierra básica, la muestras y la pones en tu mano y barajas. Eso es bastante bueno, ¿de acuerdo? Porque ya es un 2 por 1 por 3, es solamente 2-3 esta criatura, que además es legendaria, pero es humano, es guerrero, es bardo y ya te da una carta adicional según entra en juego. Una tierra básica, la que necesites, puedes buscarte justo la tierra básica que te estaba faltando. Y luego puedes pagar 5 con mana blanco rojo híbrido para exiliar Huadli y devolverla al campo de batalla transformada. Activa esta habilidad solo como un conjuro, es decir, que solamente la puedes activar en tu turno, en una fase principal de tu turno y con la pila vacía. Vamos, que no puedes activar esta habilidad en respuesta a nada o como si fuese a velocidad instantánea o como normalmente si se pueden activar el resto de habilidades. Le damos la vuelta a la carta y nos encontramos con una saga que tiene ni más ni menos que 4 capítulos que se llama Roar of the Fifth People, que es una saga, como digo, con 4 capítulos. Cuando entra en juego y en cada paso de robar se dispara un nuevo capítulo. Nada más activar la primera parte ya crea dos tokens 3-3 verde de dinosaurios, no está nada mal, esas dos fichas, la verdad es que para empezar no está mal. Pensad que ya habéis gastado 3 en la carta y 5 más en activar su habilidad a velocidad de conjuro. O sea que tampoco está muy bien la habilidad, pero ha costado mucho. Luego, segundo capítulo. Roar of the Fifth People gana que las criaturas que tú controlas las puedes girar para agregar verde, rojo o blanco. La combinación verde, roja, blanca, típicamente en Magic la llamamos Naya. Tercer capítulo. Es que cada capítulo hace una cosa distinta que no tiene nada que ver, ¿verdad? Tercer capítulo. Bueno, sí, los dinosaurios que pusiste en el primer capítulo, luego en el segundo capítulo van a dar maná. O sea, parece que está orientada al maná, eso sí que es cierto. Que la carta en general habla de buscar tierras básicas, de que tus criaturas den maná. Luego buscas en tu mazo un dinosaurio, habrá muchos dinosaurios en esta colección. Aunque sabemos que los dinosaurios no convivieron con los humanos, es de lo que va la colección, como os he dicho antes, es para darle gancho, para darle punch. Bueno, la pones en tu mano y barajas tu mazo. Y luego, cuarto y último capítulo, todos los dinosaurios que tú controlas ganan dañar dos veces y arrollar hasta el final del turno, lo cual significa que posiblemente sea una buena condición. Bueno, es una carta que posiblemente no sea muy competitiva para estándar, ¿de acuerdo? Pero bueno, primer spoiler que tenemos, temática clara, dibujo bonito, una carta además conocida, como digo, es un Plainswalker ya previamente conocido, con mucho carisma. Y bueno, para comenzar ya vemos que va a haber cartas en esta colección de doble cara. Va a haber dinosaurios, va a haber sagas, ¿vale? O sea, tenemos mucha, mucha información en nuestra carta y eso creo que es valorable, ¿no? Creo que eso es a tenerlo en cuenta. Bien, tenemos por aquí algún dibujo más de la nueva colección, ¿vale? Que las vayamos viendo. Esa Healy, por ejemplo, que aparece aquí en esta imagen. Luego por aquí tenemos a Kelan, que por cierto, Kelan acaba de aparecer en la última colección de Magic, en las tierras salvajes del Drain. Y, oh, cosas bonitas aquí, lo que estabais buscando, lo que estabais esperando. A ver, venga, ¿y qué nos ofrece especial, espectacular esta nueva colección? Pues mira, para empezar, un ciclo de cinco tierras básicas de arte expandido, de la temática de Ixalan, absolutamente preciosas. Son muy bonitas. Cuando además las encontremos en foil van a ser todavía más bonitas, ya veremos en Magic Arena cómo las meten, pero las vamos a encontrar en los sobres de Magic Físico. Luego tenemos también otro spoiler, tenemos a Bridges, Eager, Pillager, que por tres es un pirata goblin. Veis, también va a haber piratas otra vez en esta colección, criatura legendaria. Es un 3-3 por 3, daña primero. Que cuando, que siempre que un pirata que tú controles ataque, por cierto, habrá mazo de piratas, ya hubo un mazo de piratas en la Ixalan original, y no era malo del todo, fue un mazo que fue medianamente competitivo, fue bueno. Volvemos a la temática piratas, además de que es un goblin, es un pirata y de sinergia con piratas. Bueno, pues cuando un pirata tuyo ataca, eliges una de estas tres opciones que aún no hayas elegido previamente. Si atacas con tres piratas, yo creo que puedes elegir las tres, quiero decir, ¿no? Siempre que un pirata que tú controles ataque, y si atacas con tres piratas, están atacando tres piratas indistintos, ¿no? Si no diría uno o más piratas que tú controles ataquen, ¿vale? Yo creo que al decir esto, se entiende que si atacas con dos, se dispara dos veces, ¿vale? Bueno, pues creas una ficha de tesoro, ya sabéis, las fichas de tesoro son artefactos que los sacrificas y dan mana. Una criatura objetivo no puede bloquear ese turno, y tercera opción, exilias la carta del top de tu mazo y la puedes jugar este turno. Bueno, me parece que es una buena criatura para estándar, sobre todo si hay un mazo de piratas o de goblins, piratas, sobre todo, porque la temática es para piratas, pero bueno, de un mazo de piratas o un mazo de goblins es una carta que podría haber jugado perfectamente. Aquí lo que nos muestran en el lado derecho es este nuevo, bueno, nuevo no, este estilo de carta especial que retomamos de, como llaman aquí, leyendas de Ixalan, que ya hemos tenido en varias ocasiones temáticas similares con criaturas legendarias o en colecciones concretas con artes alternativos, la verdad es que muy chulo este arte alternativo, me gusta mucho, muy bonito, y con marcos especiales que, por ejemplo, pues lo hemos visto en colecciones recientes y que quedan bastante bien, ¿no? En calles de Nueva Capena, por ejemplo, lo podemos ver, o en colecciones de este estilo. Otra carta más que tenemos es The Skullsport Nexus, que es un artefacto legendario que cuesta 8 de maná, por cierto, símbolo, aquí hay un problema, ¿os habéis fijado el problema? Símbolo de rareza raro, doradito, símbolo de rareza mítico, casi igual del mismo color que las raras, se van a diferenciar muy mal las míticas de las raras. Yo al menos, yo no sé la vista que tenga cada uno o lo que sea, pero yo este color ámbar, del color mítico, suele decir que es color ámbar, es casi igual, porque como el dibujo es muy recargado, ¿vale? Lo podéis ver, ¿verdad? El dibujo es muy recargado, tiene muchas líneas, muchas líneas negras, el doradito claro casi no se diferencia del doradito oscuro, que es el color ámbar, ¿no? Bueno, salvando ese pequeño problema, ese pequeño que a veces pasa con algunas cartas, algunas colecciones, mejor dicho, en Magic. Bueno, habrá que estar más atento, habrá que tener un poquito de cuidado. Por 8, artefacto legendario que cuesta X menos, donde X es el poder de... el mayor poder de entre las criaturas que tú controles, o sea, esta carta la puedes jugar por dos manas verdes, a partir de tener una criatura de fuerza 6, cosa que no es imposible en un mazo verde. De hecho, es relativamente fácil en un mazo verde tener una criatura que te haya 6. Bueno, pues siempre que uno o más criaturas que no sean ficha mueran, que tú controles, estaba buscando la palabra control, ¿vale? Que tú controles, estaba buscándola, por eso me paró un segundo. Creas un dinosaurio fungus, no sé cómo se traducía, fungus hongo, puede ser que lo traduzcan en español. Bueno, una ficha de dinosaurio fungus con fuerza y resistencia igual al poder total de las criaturas que han muerto. Resumiendo, en el momento que tienes The Skulls por Nexus en mesa, si el rival te mata una o más criaturas de golpe con una ira de Dios, con un remover individual, creas, siempre y cuando esas criaturas no fuesen ficha, creas una ficha de dinosaurio fungus hongo que tendrá fuerza y resistencia igual a la suma total de la fuerza y la resistencia de las criaturas que hayan muerto, lo cual hace que esta carta sea bastante bruta y como un seguro de vida contra anticriaturas individuales y sobre todo contra anticriaturas masivos, ¿no? Además, puedes pagar 2 y girarla para doblar la fuerza de una criatura hasta el final del turno, o sea que además potencia todavía más si cabe las criaturas que tú controlas. Creo que es una carta bastante interesante para mazos verdes de criaturas grandes. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en estándar no están brillando los mazos mono green, mono verdes de stumpy, agresivos, ni de rampeo. La verdad es que el color verde ahora mismo está bastante flojo en estándar, pero cartas de este estilo podrían potenciarlo bastante. Y aquí a la derecha vemos Borderless Oltec. ¿Los Oltecas existen? No es la primera vez que lo digo. La verdad es que mi desconocimiento sobre las esculturas precolombinas aquí quedan evidenciados, ¿no? Dibujado por Mónica Robles Corzo Aka Monarobot. Por si conocéis a la dibujante, pues dibujado por ella. Bien, la carta es interesante, como digo. El estilo este sin bordes de imagen ampliada está muy chulo, muy bonito. La verdad es que hay que reconocerlo también. Estilo Olteca. Yo conozco los Olmecas, cosas de ese estilo, pero los Oltecas yo no los conocía personalmente, pero perdonad mi ignorancia. Si es que existen, lo voy a buscar en Google ahora. Bueno, otra carta. Tenemos otro spoiler, ¿vale? Y además de doble cara. Tenemos a Oyer Axonil, Deepest Might. Por 4 es un 4-4 arroya. Criatura legendaria. Dios, además es un dios. Dice, si una fuente roja que tú controlas fuera a hacer daño que no sea de combate, daño más pequeño que la fuerza de Axonil, de Oyer Axonil, a un oponente, un montón de condicionantes, ¿vale? O sea, si tiras una chispa a un oponente, a la cara del rival, digamos, y esa chispa hace menos de la fuerza que tenga Oyer Axonil, que normalmente va a ser 4, esa fuente hace tanto daño como fuerza tenga Oyer Axonil. Si Oyer Axonil tiene fuerza 4, pues tú tienes un choque que hace 2, pues en lugar de 2 al rival le va a hacer 4 al rival, ¿vale? Bien, si consigues que Oyer Axonil tenga 8 de ataque, 8 de fuerza, o 10 de fuerza, o lo que sea, un simple chispa que hiciese 1 o 2 de daño pasaría a hacer tanto daño como la fuerza de Oyer Axonil. Parece interesante, por lo menos, si tienes alguna forma de potenciar este Oyer Axonil, que además tiene a rollar. No está mal, bueno. Dice que cuando muere, además, Oyer Axonil, lo devuelves al juego transformado, le das la vuelta y vuelve al juego transformado cuando muera. Está interesante, por 4 es un 4-4, con una buena habilidad interesante y que se da la vuelta y entra como una tierra. Temple of Power, el templo del poder, seguramente en español. Tierra que da mana rojo, y que pagando 3 y girándola, la transformas. De nuevo le das la vuelta y volvería a ser Oyer Axonil, pero tiene una pega, tiene un condicionante, que es activala solo si fuentes rojas que tú controlas hicieron 4 o más de daño de no combate, o sea, daño de chispas, digamos, de alguna otra forma que no sea de combate. No especifica a jugador. Dice en general, ya sea a criaturas, prince walkers, batallas, jugadores, lo que sea, activa esta habilidad solamente como un conjuro, que es una criatura que va y vuelve y que cuando se convierte en tierra, pues bueno, la curso usa para dar mana. No me parece mana del todo esta carta y no para un mazo rojo agresivo lento, ¿vale? Pero sí para un mazo rojo más lento, o sea, para un mazo rojo agresivo rápido, quería decir, sino más bien para un mazo rojo lento, pesado, una Big Red típica. Bueno, pues ya le intentaremos jugar esta carta y ya sabéis que Big Red es mi temática de Magic favorita. Y aquí tenemos la versión alternativa, como dice aquí, de Gods of Ixalan, de Dioses de Ixalan. Muy bonito el marco, bonito el dibujo alternativo y la carta dada a la vuelta, pues mira, es más sosa, ¿vale? El Temple of Power, creo que este Temple of Power, el original, es más bonito que el Gods of Ixalan, Dioses de Ixalan. Creo que está más bonito, pero el frontal es mucho, mucho más bonito. Esta carta principal sería esta. Muy chula, ¿no? Y aquí salen unas setas. No sé por qué unas setas en particular salen ahí en los lados. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Galta. Vuelve a salir Galta, una de las criaturas más brutales de la historia de Magic. Vuelve otra vez en esta colección. Galta Stampede Tyrant por 8. Es un 12-12 arroya. Cuando entra en juego pones cualquier número de criaturas de tu mano en juego. Otra criatura brutal es otra criatura como las que tenemos actualmente en estándar, que se juegan bastante, como puedan ser Atraxa, Etali, cartas de coste muy alto que te dan ventaja de cartas o en este caso sería, digamos, ventaja de tempo, porque las criaturas de la mano te las pone directamente en juego. Pensad que es muy bruta esta carta, ¿eh? Por solo 8 de mana, solo, es relativamente poco, sobre todo en el color verde, que es fácil rampearse hasta alcanzar 8 de mana. Es ni más ni menos que un pedazo de 12-12 arroya. Y que además, al entrar en juego, te pone todas las criaturas que tú quieras en mano en juego directamente. Imaginad que tenías Etalis, Atraxas, criaturas con prisa o criaturas que dan prisa a este Galta. Este Galta es muy bueno, ¿eh? ¿Esto es mítico? Es mítico porque aquí lo pone, pone la M. Pero yo, de momento, lo he mirado sin compararlo con una rara y he dicho, uy, ¿este dorado es clarito o es dorado oscuro? ¿Es rara o es mítica? Es mítica porque veo aquí la M de mítico aquí abajo a la izquierda, pero me ha saltado la duda, ¿eh? Viéndolo. Si tapáis la M de mítico, ¿no la miréis? Uf. Esta como era, esta era rara, ¿no? Esta es mítica, ya estoy empezando a empezar a aprender a verlas, ¿vale? Pero bueno, esta carta es muy buena combinada con criaturas que den prisa o algo por el estilo porque es una win condition de ese turno. O sea, si le das prisa a este Galta o las criaturas que entran en el juego dan prisa o tienen prisa o alguna cosa con prisa, ganas el turno que juegas esta carta. Y de hecho, ya se me ocurre alguna combinación que está actualmente en estándar. En las tierras salvajes del Drain, la anterior colección, hay una criatura roja que da más uno más triplisa a tus otras criaturas. Entonces, con Galta pones esa criatura en juego, le das prisa a Galta y prácticamente se dan ese ataque. Así que, ojito con este Galta, que creo que es una win condition. Por cierto, la gente está tirándose de los pelos, yo por eso me quedaba así, tirándose de los pelos. Van a reeditar la Cavern of Souls, una de las mejores tierras de la historia de Magic, sobre todo en formatos tipo estándar porque tiene una habilidad muy buena contra mazos de control. Primero, la Cavern of Souls es una tierra que da mana incoloro, ¿vale? Pero cuando entra en juego, eliges un tipo de criatura y da mana de cualquier color para lanzar hechizos de ese tipo de criatura, ¿vale? Entonces, para mazos de dinosaurios, de hadas, de elfos, de lo que sea que os podéis imaginar, Cavern of Souls es una tierra excepcional, ¿de acuerdo? Solamente para eso. Y además, esas criaturas no pueden ser contrarrestadas. ¿Qué es lo más odiado de Magic? Los contrahechizos. Bueno, pues la Cavern of Souls evita que tus criaturas puedan ser contrarrestadas por el rival. Además, te da mana de cualquier color para lanzar un tipo de criatura que tú hayas elegido. Una carta muy, muy, muy buena y que, bueno, ya tenemos confirmado que va a ser reeditada en esta colección. Lo que me extraña es que esta carta no era mítica originalmente. De hecho, ha habido muy poquitas tierras míticas en la historia del juego. Casi todas han sido las que son buenas, quiero decir, raras como mucho. Pero esta es mítica también, como podéis ver aquí. M de mítica. Y además, adicionalmente diréis, ojo, que este dibujo, este estilo de arte extraño, rojo, amarillo, azul, viene de Kamigawa, dinastía de Neon, y se llama, ¿cómo se llama esto? Aquí está. Bueno, la van a llamar para esta colección Cosmium Neon Ink. Bueno, de Neon, ¿vale? Son versión de Neon de la Cavern of Souls de esta colección de las cavernas perdidas de Ixalan. Que, como dice aquí, estas Cosmium Neon Ink Cards aparecerán en los sobres de coleccionista únicamente, parece ser, ¿no? Vale, ahora hablemos un poquito de cosas adicionales a la colección. Muchas de estas cosas que voy a decir son para Magic Físico y no afectarán a Magic Arena, ¿de acuerdo? Bien, lo primero, va a haber Box Toppers. Los Box Toppers son cartas que aparecen en un sobrecito, ellas sueltas, cuando compras una caja entera de sobres. Cajas normalmente de 36 sobres de sobres de draft, que son los sobres de 15 cartas. Tú compras una caja de 36 sobres que vale en torno a, redondeando, ¿vale? 100 euros, pongamos, ¿de acuerdo? Esa caja con 36 sobres, bueno, para venir con una carta adicional. Y de momento nos dan este ejemplo de carta, Coercive Portal. Este símbolo, si os fijáis, no es el símbolo de Lost Caverns of Ixalan, de las cavernas perdidas de Ixalan, ¿verdad? Porque el símbolo es este. Se parece, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque esto es de Commander, ¿vale? Commander será un producto suplementario, como en todas las colecciones recientemente, que no será legal en estándar, no saldrá en Magic Arena probablemente de ninguna manera. Así que yo voy a pasar de leer el texto de esta carta porque es exclusiva de Commander, que desgraciadamente es un formato que aún no he podido tocar en el canal, pero tengo planes para hacer en un futuro próximo, así que los de Commander estad atentos, ¿vale? Pues vendrán cartas como esta, Coercive Portal, y habrá más cartas, más Box Toppers, de los cuales aún no tenemos más información que esta primera carta, este primer spoiler de Box Toppers. Luego, además, vamos a tener una cosa que van a llamar Special Guests, o sea, invitados especiales. Estos invitados especiales saldrán en los sobres de coleccionista, que son esos sobres que van en como 5 o 6 veces más o 7 veces más que un sobre normal, y en los sobres de Set, pero no saldrán en los sobres de Draff, que son los sobres de 15 cartas tradicionales que conocemos de toda la vida, y por tanto me hace pensar que probablemente no vayan a salir en Magic Arena estas cartas, ¿de acuerdo? Al igual que los Box Toppers probablemente no salgan en Magic Arena, estos Special Guests probablemente tampoco salgan en Magic Arena, y el primer Special Guest que nos salgan es ni más ni menos que el Señor de la Atlántida, el Lord of Atlantis, uno de los tritones más queridos y más carismáticos de la historia de Magic, que salió en la primera edición de Magic en Alpha, y de hecho fue una de las primeras tribus que pudimos jugar un poquito competitivamente allá por el año 93, cuando salió Magic, como digo, bueno, por dos azules un 2-2, que da más uno más uno a los otros tritones, a los otros merfolks, y además les da también cruzar islas, es decir, que si el jugador defensor controla una isla, no pueden ser bloqueados. Bueno, pues habrá más Special Guests, como es el caso de esta espectacular carta, que es una de las mejores, una de las cartas más poderosas de la historia del juego, que es el Mana Crypt, es uno de esos artefactos que daba más mana del que debería, ¿de acuerdo? Porque es un artefacto de coste cero, gratis, lo juega gratis, y da 2 de mana incoloro. Este es el símbolo del mana incoloro, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta Mana Crypt es una carta como obligatoria, podríamos decir, en todos los mazos de Vintage, porque, que es el formato más poderoso y más antiguo de Magic, que acompaña a cartas como el Black Lotus, el Sol Ring, los Moxes originales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tenemos esta cripta de mana, esta Mana Crypt, que yo creo que nunca ha salido en español, el nombre, he dicho cripta de mana, la verdad, por traducirla al español, o si sale en español, sí. Bueno, la Mana Crypt, que tiene una vega, y es que al principio de tu turno, tiras una moneda al aire, si pierdes la tirada, te hace 3 daños. Es una carta muy curiosa, pero muy buena, muy buena. Básicamente porque esos 3 daños son irrelevantes, en Vintage las partidas acaban en el primer turno muchas veces, porque tienes tantísimo mana en el primer turno con este tipo de cosas, Black Lotus y Moxes, y Mana Crypt, que te da igual, ¿vale? No valen muchos turnos para perder muchas vidas, ¿no? Con ello. Bueno, pues otro de los Special Guests, obviamente estas cartas, estos Special Guests, por cierto, que tienen este símbolo de colección especial y estas 3 letras, SPG, aquí abajo a la izquierda, bueno, ¿qué iba a decir? No van a ser legales en estándar, obviamente Mana Crypt no va a ser legal en estándar, el Lord of Atlantis podría serlo, pero no lo va a ser, y obviamente los Box Toppers tampoco, que tienen LCC, este en particular, este Box Topper es de Commander, pero los otros Box Toppers no tenemos más información, no sé si serán RCI, es decir, los Cabers Offics serán legales en estándar, si serán Special Guests o si serán, no sabemos, no tenemos más información, yo os cuento lo que sabemos hasta ahora. Y por cierto, también van a sacar Neon Ink del Mana Crypt, lo podemos ver aquí, ¿vale? Que saldrán esos sobres de coleccionista. No tenemos toda la información del mundo, pero de momento lo que sabemos, esto dice que el 24 de octubre nos darán más información sobre estos Special Guests, de los cuales aún no sabemos demasiado. Bueno, aquí tenemos lo de Jurassic World, de lo cual ya hablé en el día de ayer, así que no me voy a detener en ello, podéis ver el vídeo de ayer para toda la información que os di. Y por último, la información definitiva de Lost Taverns of Ixalan, con el símbolo de colección, este es el símbolo dorado de ámbar, perdón, quiero decir, de mítica, el color, quiero decir, el raro es un poquito más claro, en grande sí se diferenciará en pequeñito, a mí me cuesta diferenciarlo a veces, ya me acostumbraré, supongo. Este es el símbolo de la versión de Commander, tiene un aire, pero es distinto, y los Special Guests que tendrán estos dibujitos, este símbolo de colección, perdón. LCI, las tres letras oficiales de Lost Taverns of Ixalan, LCC para los productos suplementarios orientados a Commander, SPG para los Special Guests, como ya hemos comentado, y la página web, que bueno, hay una página web con información. Si queréis ir reservando ya este producto, podéis hacerlo con el enlace de Amazon, que os dejo abajo del vídeo en la descripción, no os va a costar más dinero, pero a mí me echáis una mano y me ayudáis un montonazo, así que os lo agradezco un montón. Podéis comprar este producto, reservarlo, podéis comprar cualquier otro producto de Magic o cualquier otra cosa en Amazon, con el enlace que os dejo debajo del vídeo en la descripción mío, y me ayudáis un montón igualmente. Así, compréis lo que compréis, como si compréis cepillos de dientes, os vale también. Vale, aquí vemos algunos de los productos sellados de la nueva colección, de las cavernas perdidas de Ixalan, los sobres de Draft, me gusta mucho el colorido que tiene la colección. Aquí tenemos los sobres de Set, que son de 12 cartas, más orientados al coleccionismo. Bueno, los sobres de coleccionista, que son una maravilla para los coleccionistas, son mucho más caros. Por ejemplo, si un sobre, voy a decir números redondos, vale, si un sobre de Draft vale 3 euros, un sobre de coleccionista suele valer en torno a 20, vale, más o menos, por hacernos una idea, redondeos, seguramente esos no sean sus precios, pero por ahí anda, vale, son sobres de 15 cartas que contienen muchas raras y míticas, muchas foils, artes alternativos, special guests, cosas especiales, bueno, incluso cartas de otras colecciones también suelen aparecer y cosas del estilo. Son productos muy exclusivos, muy bonitos. El bundle, que contiene una carta siempre de Jurassic World, no sé qué contiene exactamente el bundle actualmente, porque los han ido cambiando a lo largo de los años, creo. No sé si son 8 sobres, tierras básicas, no sé cómo es exactamente el contenido, estará detallado. Luego tenemos el Gift Edition, es un poco parecido al bundle, contiene una serie de sobres, tierras, no sé qué contenderá exactamente, pero algo de ese estilo. Incluye una carta de Jurassic World foil, esta de aquí no es foil, esta de aquí sí que es foil, y luego tenemos por aquí este producto, ¿cuál es? La caja de presentación del pre-release, del pre-lanzamiento, digamos, de la colección para cuando vayáis a vuestra tienda favorita a jugar las presentaciones de Magic, pues bueno, os darán esta caja, esta sí es lo que contiene, porque siempre contiene lo mismo. Contiene 6 sobres para poder jugar un mazo cerrado de la nueva colección, con esos 6 sobres te montas un mazo, las tierras básicas te las dan aparte en la tienda. Y viene también un dado, y viene una carta conmemorativa de lanzamiento, que suele ser foil, con la fecha estampada de la fecha de la presentación, y suele ser una carta de esa colección de standard, o sea, de la colección que lanzan, legal completamente, y que además se puede jugar en la presentación normalmente. Y aquí vemos algunas de las... Estos son... Ah, estos son los mazos pre-construidos para Commander específicos. Ahoy Mateis, ¿vale? Esta no sé cómo se llama. ¿No viene el nombre? De los que a mí se viene... No. Ahoy Mateis. Ah, será el nombre de esta... Este nuevo, digamos, comandante, ¿no? Para Commander, me imagino, criatura legendaria. Aquí pone lo que incluye... Aquí pone lo que incluye, básicamente, bueno, aquí tenemos otros dos mazos de Commander, efectivamente, blanco-negro, Blood Rides en este caso, de, obviamente, vampiros, vampiros conquistadores, porque ya os he dicho antes que es un poco de lo que va Ixalan, y en esta colección parece Ixalan. Volvemos a esa temática de conquistadores, vampiros, dinosaurios, piratas, y luego América precolombina, lo cual es una cosa muy rara, pero bueno, hay tritones, también hay muchos, por cierto. ¿Por qué hay tritones? ¿Y por qué tienen este aspecto? ¿Por qué? Efectivamente, por Avatar. Hay que tirar de lo que está de moda, efectivamente. Explorers of the Deep, también, otra... Exploradores de las profundidades, otro de los mazos preconstruidos de Commander. Tenemos por aquí Velocirramp, Thor, muy original, muy gracioso. Ramp hace referencia a jugar más tierras de las que puedes cada turno, a poner en el juego más tierras, quiero decir, a generar maná adicional cada turno, y ese tipo de cosas suele venir de Ramp, por la carta Ramp and Growth, histórica carta de Magic que precisamente hacía eso, por dos de maná, conjuro, una carta verde, buscabas una tierra básica en tu mazo y la ponéis en juego directamente, ¿no? Y de ahí viene la palabra Ramp, del Ramp and Growth. Y fechas importantes. Nos van a dar la historia de la colección, a quien me interese la parte del lore y de la historia, el 20 de octubre. Los spoilers oficiales de la nueva colección comenzarán el 24 de octubre. Habrá el día 9 de noviembre un evento de streamers, espero que me inviten, así que el 9 de noviembre estaré jugándolo y seguramente haya montones de vídeos con la nueva colección a partir de ese día aquí en el canal. Luego tenemos las presentaciones en tienda física que serán el día de noviembre, lanzamiento oficial el 14 de noviembre en Magic Arena y luego el lanzamiento oficial el 17 de noviembre. ¿Qué quiere decir lanzamiento oficial? Que puedes comprar ya las cartas, ¿vale? Porque el 10 de noviembre, aunque puedas jugar la presentación con las nuevas cartas y te van a dar ese pack de presentación, no se pueden comprar todavía sobres hasta el 17 de noviembre. Así que nada, muchas ganas de ver esta nueva colección ya entre nosotros. Sale muy prontito, 17 de noviembre. No queda nada, es que no queda nada, es que las colecciones salen muy rápido. Disfrutemos las tierras salvajes del Drain, lo que queda de tierras salvajes del Drain, que ya queda poquito. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!